Juan Ramón Fallas pasa por un gran momento y lo demuestra cosechando victorias en el campeonato. En dos semanas ganó las Aguas Eternas, fue a Panamá y ganó también la Patriótica. Bueno, gracias a Dios, ahorita muy bien. Pasando por un nivel alto ahorita, ganando tres carreras. Hace 15, lo que fue la carrera Aguas Eternas, hace 8 en Panamá, una de 12 kilómetros. Y hoy está 10 y corriendo muy bien, me siento bien. El actual monarca y señor de la carrera del Chiripó sabe que tiene que aprovechar el gran momento que pasa. No, ahorita ando muy bien, entonces estoy compitiendo parejo para dar lo mejor de mí y de mis patrocinadores de Ginés Soto, para poder ganar las carreras que le pueda. Ya más adelante habrá el momento que se baja el nivel, pero hay que aceptar que cuando anda bien hay que competir, cuando anda mal hay que comenzar a entrenarse, prepararse mejor para poder seguir bien. Un hombre humilde, de gran corazón y todo un campeón en asfalto y en montaña.